que tenemos hoy que destacar y con notas elevadas lo que está haciendo Edson Álvarez. Ya sé que muchos van a decir, no, es que estos señores de la prensa inflan a los jugadores. Y si estás de acuerdo conmigo, mi querido Christopher, si estás de acuerdo conmigo, mi querido señor Beraza, nosotros ni inflamos ni desinflamos jugadores. Los jugadores se inflan con su preparación física, con su profesionalismo, con su dedicación, con su disciplina. Disciplina, eso es lo que los infla. Lo que los desinfla es la indisciplina, lo que los desinfla es la poca aplicación en lo que están. Y hoy francamente que ratifico lo que hemos estado diciendo en las últimas semanas, mi querido Christopher, buenas tardes. Edson Álvarez hoy se convierte en un hombre fundamental en el esquema del cuadro bajo del equipo del Ajax de los Países Bajos. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, Pablo, con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar también a mi compañero Juan Carlos, a todo nuestro auditorio que nos está acompañando en esta tarde de jueves. Sí, y he escuchado además, Pablo, agregando a lo que tú comentas, un tema muy particular que se trata de la liga holandesa. Hay quienes se empeñan en minimizar esta liga, una liga muy importante, una liga que yo creo tiene una competencia interesante. Hay que decirle neerlandesa. Bueno, neerlandesa. Pero, ¿qué les hace falta? Hoy fue Europa League, octavos de final, ante el Young Boys, gana tres goles por cero el equipo del Ajax. Ha venido siendo titular no solamente en liga, sino también en este certamen, el señor Edson Álvarez. Esos son los certámenes que cotizan, Christopher, los europeos. Por supuesto, tiene una gran vitrina, tiene una gran vitrina, Pablo, porque sigue siendo, allá en Europa, para los que se molestan y me siguen diciendo, ¿por qué no te vas a España a vivir? Allá en Europa está el mejor fútbol del planeta, sin ninguna duda. Yo me iría con gusto, pero no se trata de eso. Para aquellos que siguen buscando pretextos, que si es Ajax un equipo que pertenece a la liga holandesa, que la Europa League es una vitrina de segunda mano, como dicen por ahí, y les dejo un dato, nada más de lo que hoy hizo Edson Álvarez, si me lo permites, rapidísimo, Pablo. Adelante. Tocó el esférico en 129 ocasiones, además de registrar 99 pases precisos, 99 pases correctos, al pie del compañero, ganar 11 de 18 duelos, y con esto, bueno, pues simple y sencillamente ayudar a que el equipo del Ajax de Holanda vaya adelante en este duelo, ida de los octavos de final. Entonces, se trata de hablar de lo que ocurre en la cancha, se trata de hablar de los hechos, no se trata de hablar de un jugador así, porque sí, hablabas de la indisciplina, Pablo, y de inmediato me vino a la mente un jugador que hace algunas horas fue separado de su plantel por no obedecer las reglas sanitarias, me refiero a Marco Fabián. ¿Y por qué me vino a la mente? Porque Marco Fabián tuvo la oportunidad de estar en el fútbol alemán, no fue disciplinado, ni en Chivas, ni en Cruz Azul, ni en el ETA de Frankfurt, ni en Juárez, entonces es un lío. Tuvo buenos momentos, pero cuando la indisciplina le gana a la disciplina, se rompe todo lo bueno. De acuerdo.